Es ponerle también el ojo a eso, que uno a veces no piensa. Un comentario que les quería hacer, que me pareció muy rico de las experiencias. No, y tal cual, el Congreso fue tremendamente rico y viene creciendo Congreso tras Congreso, es decir, la productividad y a su vez empiezan a aparecer lo que siempre necesitamos en esto, es decir, nosotros tenemos que validar y mostrar que la agroecología es posible y que funciona frente a otros modelos que ya pretendidamente mostraron parte de esto, y bueno, el Congreso fue muy útil por esos asuntos. Creo que ahí hay una cuestión clave que nos interpela a todos, que es el tema de los números, que es un poco lo que yo hablaba hoy sobre la tesis doctoral de Diego, es decir, prácticamente se elaboraron 700 planillas Excel para poder llegar al análisis de nutrientes de flujo en un historial del año 60 hasta acá, con casi 38 cultivos, todo el territorio argentino, es decir, creo que es un trabajo realmente que ha sido muy útil y que va a ser un aporte más al que veníamos haciendo nosotros, al libro del basalamiento de la Pampa y a muchas otras cosas, pero es que nos guste o no, de alguna manera a veces el número, así sean indicadores biofísicos o datos cualitativos, cuando empezamos a trabajar los temas sociales y todo, se hace muy importante porque nosotros estamos convencidos, pero tenemos que convencer a los otros y jugar el partido en la misma distancia, así que no es esto la destrucción del capitalismo, cuando algunos piensan, pero de alguna manera es una crítica de decir, che, por este camino no van bien, y estos son los números también, te empiezan a mostrar esto, entonces creo que ahí hay una perspectiva interesante como para por lo menos ponernos a discutir, y uno de los jurados era un duro porque es un responsable, ha sido referente mundial en los temas de producción de nitrógeno y potasa, y fueron muy positivos sus comentarios, así que la verdad que hoy el GEPAMA está más que contento con haber tenido gente así en nuestro grupo. Así que bueno, sin más, si les parece, no les hacemos más cuantito, y empezamos a pasarles primero la presentación que tenemos preparada para el día de hoy, que ya habrán visto que Manuel también les subió materiales en la página del Google Drive, y nosotros después tenemos las presentaciones al estilo de ayer, porque son muy lindos también los envíos que ustedes nos están mandando, así que un poco lo que yo les había comentado. Voy a pasarles la presentación y con comentarios sobre la misma. Primero vamos a ver si la encuentro bien. ¿Ustedes están viendo algo? No, no compartí todavía. No, no compartí, ahora ténganme paciencia, como a todos los viejitos. Como veis uno le dice a los chicos, son más viejos, vamos un poquito más lento, pero que le agarramos la tecnología, le agarramos. Si agarramos el pizarrón, la tecnología esta, pero la agarramos. Ahí tienen que estar viéndola, ¿no? Bueno, la charlita de hoy tiene que ver con dos o tres temas que me parece que es importante que destaquemos también y que pasan por algunos de los servicios ecosistémicos. Les pido para que focalicen un poco, aunque esto es tan gringo, se entiende perfectamente lo que estamos mirando, cuando comparamos ecosistemas naturales, agricultura industrial y sitios restaurados o recuperación de servicios ecosistémicos, como Folly lo llamaba, indicadores, por el otro lado, ¿no? Es decir, en el marco de esos indicadores, ténganlo en cuenta porque en la última charla, no la semana que viene y que vamos a tratar más de los temas sociales, pero en la subsiguiente, vamos a tratar un par de propuestas importantes dentro de la agroecología. Una tiene que ver con lo que nosotros llamamos el marco MESMIS, de aplicación de indicadores al análisis agroecológico y el panel de control y algunos otros más, si básicamente nos dan los tiempos. Y en ese sentido, esta mirada de indicadores y de ver hacia dónde va, lo que algunos llaman el diagrama de Ameba y este tipo de cuestiones, es importante tenerlo en cuenta para ver los equilibrios, ¿no? Nosotros en el GEPAMA, les voy adelantando, ya además del marco MESMIS, trabajamos con los cuatro capitales y con el análisis temporal de estos procesos, en lo que son para nosotros, no ya solamente los modelos agroecológicos como tal, sino los sistemas eco-agroalimentarios, que nos parece importante y relevante. Pero cuando uno empieza a revisar esto, y por ejemplo, ahí dice crop production, es decir, producción del cultivo, comparado a otras alternativas, fíjense que en el sistema natural es lo único que no está manifestado, sí lo demás en términos de procesos y de indicadores regulatorios, pero en el cultivo está muy acentuado todo ese proceso y por el otro lado lo que no está acentuado son todos los otros servicios ecosistémicos y lo más balanceado dentro de un cultivo en el cual la restauración es importante es por supuesto el hecho de la combinación de sistemas que por ejemplo podrían ser agrocivopastoriles, que regulan el flujo del agua, es decir, generan una intermitencia en el ingreso del recurso hídrico que evita impactos y ese tipo de cuestiones que es importante tener en cuenta. Cuando analizamos el agroecosistema como tal, nos es muy muy importante tener todas estas componentes y algunas de estas componentes rápidamente desaparecen, por eso a pesar de la simplificación del diagrama que yo estoy poniendo, esto después lo convertimos en términos de energía, lo convertimos en términos de materiales, de flujo de energía y materiales, de interacción entre justamente el entorno económico, social, cultural, hasta político, en algunos casos podríamos decir también, y tiene su flor de influencias en algunos países, pero una componente que es realmente importante dentro del sistema y que a veces uno no se da cuenta y termina desapareciendo, es la componente que tiene que ver justamente con la función de los descomponedores, que pareciera un tema no tan vinculado con la agricultura, pero que para nosotros es trascendente. Imaginen ustedes si nosotros no tenemos en nuestra sociedad, o pregúntense al revés, quién en nuestra sociedad, en la sociedad moderna, cumple la función del descomponedor. En la naturaleza los circuitos cierran, y claramente cierran, esto es una cuestión bastante clara, existe un flujo que no es unidireccional como hablamos en economía ecológica, sino que es un flujo circular de materiales y energía, se acumula claramente una resiliencia dentro de ese sistema que permite, digamos, soportar ciertas presiones para no sacarlo, pero justamente una de las cosas importantes dentro de esto es que tanto productores, consumidores y descomponedores están dentro del propio sistema como montaño. Es decir, nosotros a eso empezamos a sumarle más características y relaciones con el entorno que nos parecen importantes. Aparecen dos, es decir, aparecen las relaciones que son internas, externas, y las relaciones o transferencias internas dentro del funcionamiento del propio agroecosistema. Esto también se puede emular, quienes por supuesto vienen de la biología o vienen de la ecología me podrán decir, bueno, pero esto es lo mismo que un ecosistema. Sí, quienes vienen más desde el análisis energético de los ecosistemas podrán decir, bueno, ¿por qué no analizamos esto en función de lo que dice Odu? Sí, lo analizamos, pero lo que estamos haciendo es simplificando un proceso en el cual, por ejemplo, ¿quién es el importante acá? Es decir, cuando hablamos, por ejemplo, de agroecología, ustedes vieron que nosotros decimos, yo necesito bosta, o yo digo, yo necesito bosta, y en eso coincido con Restrepo, por supuesto, más allá de que, digamos, algunas otras cuestiones, pero de hecho uno coincide ampliamente con la visión de Restrepo en el sentido de la importancia de los animales dentro de este sistema, pero es importante tener plantas. Es decir, y es importante tener plantas, ¿por qué? Porque son las principales transformadoras de energía solar en energía química, y de ahí viene todo lo demás. Entonces, de vuelta, ¿qué necesitamos dentro del sistema? Y lo necesitamos prácticamente al funcionamiento de todas estas complementariedades para poder, digamos, de alguna manera generar procesos de reciclado adecuado, y ese tipo de procesos, por supuesto, después devolverlos al sistema. Dentro de la definición de agroecosistema, no los voy a agotar con lecturas, este material ustedes lo tienen, también tiene un pequeño escrito agregado, pero sí entendamos una cosa, es decir, el agroecosistema como tal, y nosotros cuando trabajamos en el agroecosistema, en lo que estamos trabajando, en lo que estamos poniendo un énfasis importante, es en reconocer que es un sistema complejo. Y ese sistema complejo, además, no lo conocemos totalmente hasta el día de hoy. Es decir, lo que está pasando hoy debajo del suelo, les pongo un ejemplo que hoy acabamos de discutir a la mañana, justamente en la mañana, tiene que ver con, por ejemplo, las discusiones que hay en términos del flujo de nutrientes, aportado directamente por las raíces que quedan en el sistema. Que antes pensábamos que era uno, y hoy en día empiezan a aparecer papers y documentos que muestran que puede ser de otra manera, pero justamente ahí todavía no tenemos la información completa como para poder argumentar fuertemente de que ahí abajo no hay solamente biomasa, sino que hay una integración de factores importante, que complejiza aún más la situación, y que no son solamente tampoco las lombrices que están dentro del sistema, sino todo un paquete multimillonario, si se quiere, de bacterias, hongos, y distintos otros elementos que realmente aportan mucho y muy bien al funcionamiento del agroecosistema como tal. que de hecho se irá enriqueciendo ahora sí en función de hacia qué sistema llevamos nosotros esto, si hacia una perspectiva de agricultura, si se quiere, más industrializada, o si lo llevamos o arrastramos hacia un sistema más vinculado a una propuesta agroecológica más integral, pero en todos los casos en lo que no podemos detenernos es en reconocer que lo que estamos tratando de hacer es en imitar, porque de alguna manera de eso se trata, en imitar el funcionamiento de los ecosistemas naturales, un poco al estilo de lo que les hablábamos en un principio vinculado a la situación de Fukuoka y otros. Es decir, Odum, un poco el padre de la ecología para muchos de nosotros, Howard Odum, distingue cuatro características que definen a los agroecosistemas modernos que se practican, que según su visión se practicaban en los Estados Unidos, y de hecho nosotros en América Latina en particular hemos copiado a muchos de estos sistemas, tenemos prácticamente todos esos sistemas y tenemos aquellos que requieren fuentes auxiliares de energía, como lo destacamos claramente, en lo cual hay que estar metiéndole mucha energía ya sea en fuerza humana o en capacidad y energía animal o en combustibles fósiles para aumentar la productividad, y de hecho eso sucede. Una acción o la otra puede convertir más o menos la productividad más o menos alta de un determinado agroecosistema como tal, recibiendo energía desde la fuente de manera recurrente, de manera permanente. Aquellos en los que la diversidad está muy reducida en comparación con otros agroecosistemas, es decir, un poco lo que va fuertemente hacia la monocultura, que generalmente es lo que se aplica en los agroecosistemas más modernos, con fuerte carga energética, muchos de nosotros, ustedes lo saben muy bien, decimos que están subsidiados por una energía barata, que es una energía no renovable. Aquellos que incorporan animales y plantas, que es un poquito mejor a lo que estamos diciendo, y que siguen siendo manejados artificialmente, es decir, no guiados u orientados por nosotros, y aquellos en los cuales el sistema en su mayoría es controlado por partes externas, pero que de alguna manera generan una cierta retroalimentación hacia algunos de los subsistemas particulares. Entonces, de alguna manera hay ahí alguna componente que lo convierte en algo un poco más interesante. Es decir, los sistemas agrícolas o agroecosistemas en general responden a una interacción compleja a lo que le tenemos que sumar por supuesto lo que decíamos, es decir, procesos sociales, entornos económicos, externos e internos del propio agricultor, agricultora, y su integración o interrelación con procesos biológicos ambientales y no solamente ambientales entendido como tal, sino procesos climáticos en particular. Es decir, hoy en día esto los agricultores lo conocen a cabalidad, la discusión sobre los nuevos escenarios vinculados al cambio climático y los efectos sobre la agricultura empiezan a ser fuertes, empieza a ser necesaria y fuerte la información que vincula parte de estos procesos, esto se hace bastante relevante para todos nosotros y a veces todavía algunos no los tienen o no los están teniendo muy en cuenta. Otra característica que parece a veces no verse es lo que se llama las relaciones que hay entre agroecosistemas y condiciones agroecológicas, convenido las condiciones agroecológicas como condiciones no como nosotros lo entendemos en agroecología esto lo destaco también sino características agroecológicas que son características agronómicas y climáticas de un determinado sistema esto lo aclaro también para que no se confundan o no nos confundamos cuando están leyendo bibliografía que viene más desde la agronomía porque incluso se habla de regiones agroecológicas como tal que no tienen nada que ver con esto pero si tiene que ver en el hecho de caracterizaciones específicas para cada zona un poquito esto también se podría vincular con el concepto que muchos tienen en distintos países de economías regionales es decir ¿por qué no se da la banana en Buenos Aires? aunque yo la quiera hacer agroecológica y voy a sacar algo pero va a ser muy difícil porque necesito otro tipo de condiciones en el caso de la producción banana ¿por qué no se me da el cacao? ¿por qué yo tengo una planta de avellana acá y está chiquitita chiquitita y no ha dado una avellana? y porque hay montones de características que no se cumplen en la latitud y altitud de Buenos Aires y esto es importante tenerlo cuenta porque uno cuando quiere hacer digamos alguna práctica de trabajo agroecológico dice bueno yo quiero tener esto quiero tener lo otro y no y yo quiero traerme a Buenos Aires quiero traerme maíces nativos y los voy a sembrar acá y mi respuesta va a ser sobre esto y se te van a ir en vicio ¿y qué quiere decir eso? y vas a tener maíces de 3 metros y medio de altura con unos marlitos chiquititos que no le va a poder ni cañar el diente entonces creo que ahí está cuál es la característica importante la adaptación local la cuestión local es importantísima ¿sí? entonces creo que ahí hay una cuestión a prestarle mucha más atención en este sentido a lo que hasta ahora se le ha prestado y bueno ¿por qué por ejemplo a Chávez le fracasó el famoso proyecto de Kirchner cuando le vendió a través de Grobocopatel millones de miles de kilos de soja para sembrar en las zonas subtropicales en los llanos venezolanos lógicamente iba a fracasar y terminaba siendo un negocio ¿para quién? para el vendedor nada más pero era más que lógico porque la soja no se adapta a esa región y a esa latitud y altitud sumada a temperatura y condiciones específicas entonces creo que hay algunas cuestiones que son tanto de la agronomía convencional como desde la perspectiva agroecológica en términos de la adaptación local importantes a tener en cuenta ¿no? en esto del reconocimiento y del trabajo de los agroecosistemas es importante tener en cuenta también factores biológicos factores culturales físicos en particular y socioeconómicos que creo que son los que más están influenciando hoy en día y orientando fuertemente sistemas de producción en el caso de la agroecología como tal y su arranque o despegue no se limita a la falta de conocimiento biológico eso se puede tener o se puede construir no se limita a restricciones biofísicas eso se puede también adaptar puede haber prácticas culturales o cuestiones culturales que restringen el ingreso o el pase desde la agricultura industrial hacia una base de producción agroecológica ahí sí lo podemos reconocer hay cuestiones de creencias hay cuestiones ideológicas hay cuestiones justamente de la división sexual del trabajo es decir que hacen a hechos importantes en el hecho de por qué se hace una cosa a la otra que hay que cambiar que de alguna manera es importante tener en cuenta pero el factor socioeconómico en términos de justamente las cuestiones coyunturales de precios de mercados acceso financiero y al crédito y transformaciones del sistema económico en particular hacia otras perspectivas se hace relevante y a eso también se hace relevante justamente la cuestión importante del hecho de que los agricultores tienen que acceder a los recursos básicos que son la tierra el agua y los recursos genéticos como tal entonces hay algunas cuestiones que son realmente importantes a tener en cuenta como también los niveles jerárquicos no vamos a ponerle mucho tiempo a esto pero desde la perspectiva de la planta animal es decir que hay un montón de factores a conocer parece muy sencillo pero no lo es es decir quién ha seguido por ejemplo el ciclo fenológico de una planta y no sé si todos los compañeros saben de qué estamos hablando cuando hablamos de fenología cuando hablamos de fenología justamente de lo que estamos hablando es de el ciclo completo que tiene cada planta y que cumple desde el momento en que se siembra la semilla hasta el momento de su muerte y que puede ser bastante distinto por supuesto en plantas anuales a plantas perennes en herbáceas a árboles y es importante y esto es una cantidad de información brutal lo sabemos para las hojas sí lo sabemos de memoria lo sabemos para el trigo lo sabemos de memoria lo sabemos para el tomate y lo sabemos hasta ahí algunas cosas unas cuantas bastante sabemos lo sabemos para otros cultivos quizá de base campesina de trabajo más local y regional muy propuesto en el marco de la agroecología no, no lo sabemos es decir sabemos tenemos información vinculada a todos estos procesos además en su vinculación y su relación con prácticas culturales sociales y religiosas no, fíjense solamente me paré en si se quiere la parte más pequeña de la de la discusión que es la la relación planta planta animal y después es un poco cuando empezamos a subir las escalas cuando empezamos a subir las relaciones de cultivo o cultivos y animales empezamos a ver y a revisar cuestiones que también son tremendamente importantes en términos de la construcción de los subsistemas dentro del sistema que nosotros estamos trabajando como es el agroecosistema el nivel predial de ese agroecosistema cómo se inserta digamos en donde en una determinada región cómo esa región se inserta a nivel país y cómo esto se produce digamos a nivel de interrelaciones globales pero la clave de todo esto en términos de jerarquía la más importante de todas es en conocer mucho más de esto y quienes están trabajando o quienes están empezando en particular a trabajar con los temas de la agroecología lo que les recomiendo es en el primer año empezar a mirar las plantas las plantas mirenlas las plantas se transforman en algún caso casi uno lo ve diariamente yo estoy siguiendo una enredadera ahora que está creciendo diariamente de a uno o dos centímetros y me va tirando digamos arcillo para un lado y para el otro y vamos compitiendo ella para donde quiere ir y yo para donde la quiero llevar y de alguna manera ese proceso es un proceso que es importante conocer es decir la fenología de un determinado cultivo y su relación con otros cultivos ya no es lo mismo por ejemplo incluso cuando nos metemos a trabajar en los temas de fenología de cultivo cómo funciona cómo evoluciona un determinado cultivo en su relación con otros y ahí tenemos algunas cuestiones importantes a tener en cuenta discúlpame el fondo que tengo un canto que no es inventado tengo acá unos sozales y unas calandrias los sozales están muy enamorados igual de un lado para el otro corriendo no los puedo calmar y las calandrias también así que el fondo que escuchan es real y no bueno les pido disculpas por eso porque no no puedo evitar tener ese sonido que para la mayoría de nosotros es grato pero capaz que distraen un poco también la cuestión de los agroecosistemas en una región es importante tenerlo en cuenta en esta construcción de asociaciones un poco yo les mencionaba el tema de las relaciones cultivos y animales los métodos en particular para la producción de ambas cuestiones acá pasa una cuestión que también se hace muy muy importante que es la intensidad en el uso de un determinado recurso por encima del otro por ejemplo en algunas situaciones muy muy importantes se hace relevante el hecho de intensificar el uso de la mano de obra el capital la organización y la generación de la producción resultante de todo esto la distribución de los productos ya sea para consumo los propios sistemas de autoproducción dentro de una determinada finca o eventualmente los excedentes o directamente los excedentes ahí tenemos una discusión importante hay gente que produce alimentos de muy buena calidad y que esos alimentos los apunta directamente a los canales de comercialización y las personas consumen lamentablemente productos ultraprocesados mucho más baratos y esto es una otra discusión que tiene por eso yo no digo nosotros ya no nos quedamos con la discusión solamente de la agroecología sino que nos parece pertinente incursionar más fuertemente en un sistema eco agroalimentario que analice la integridad de todo este lío y ahí está un problema importante hoy en día empieza a haber demanda de producto agroecológico y de vuelta parece como que el que tiene ingresos o mejores ingresos económicos le paga al agricultor y ese agricultor prefiere comercializar sus productos en el mercado y no alimentarse él adecuadamente esto está pasando bastante es decir ha pasado en muchos lugares de base agrícola campesina pasa en los lugares donde los animales son particularmente por ejemplo el ganado vacuno para la producción de leche y la producción de esa leche termina en el mercado y quizá quien eventualmente más lo necesita los niños pueden estar siendo alimentados con mazamorra como sucede en algunos lugares pero bueno es un poco cada uno de ustedes podrá mencionar sus ejemplos específicos Norman como base también para el análisis de todo esto nos agrupa y nos combina digamos los recursos dentro de esto en cuatro categorías un poco vamos a focalizarlo rápidamente el tema de los recursos naturales como tal toda la base que nosotros necesitamos para eso las cuestiones de factores que inciden sobre sobre todo este contexto también es importante tenerlo en cuenta hay que revisar también factores que tienen que ver con la participación a nivel de las personas en el predio es decir cuánta gente puede trabajar en un determinado lugar la granja agroecológica o la finca agroecológica en general contribuye fuertemente a la construcción por un lado de capacidades de formación y a la integración de más personas dentro del sistema agroproductivo como tal los procesos que son procesos energéticos que son procesos importantes a tener en cuenta en términos de de la de la energía de la que nosotros estamos estamos trabajando y esto es importante tenerlo en cuenta tenerlo muy en cuenta es decir en el agroecosistema fluye esa energía solar que se convierte en energía química y que de alguna manera es la fuerza metabólica que hace funcionar a toda a toda nuestra cadena trófica y esto es es importante tenerlo muy en cuenta en términos de justamente ojo porque por ahora que uno conozca nosotros no tenemos una hojita en la cabeza para poder convertir la energía solar en energía química es decir no somos autótrofos somos heterótrofos somos consumidores de lo que producen las plantas y esto es una componente importante que no que no se debe quebrar algunos ya quieren hacer ruido digamos desde el punto de vista de la biotecnología y la nanobiotecnología con esto pero bueno veremos en el futuro cómo va la ciencia en ese sentido pero el flujo energético dentro de un ecosistema en general y podemos emularlo claramente a un agroecosistema funciona de esta manera funciona también y recordémoslo con un proceso de disipación energética que no puede ser aprovechado y si bien esto no es un curso de economía ecológica yo tengo que llamar la atención sobre estos asuntos que andan dando vuelta hoy en día sobre la economía circular y la bioeconomía en términos del aprovechamiento de los residuos que están disponibles y que eso aparentemente podría cerrar un circuito de manera completa miren desde el punto de vista de la circulación de energía y materiales en un sistema natural esto se da casi como un sistema cerrado si vemos a la tierra como tal y lo vemos desde el punto de vista ecológico esto se da en los sistemas humanos en los cuales estamos interviniendo nosotros y estamos extrayendo materiales desde ahí esto no se da esto no sucede es decir podemos ser más eficientes o no en los procesos de conversión energética y en una segunda y tercera etapa que podríamos llamar cogeneración pero nunca el número cierre y esto es un macanazo brutal que repiten y repiten como loro los promotores de la bioeconomía y en algunos lugares que se llama Argentina compró un poco este discurso porque le metieron algunos fondos de Europa para financiar proyectos de bioeconomía pero la cosa no es así no funciona desde el punto de vista científico es casi risueño demostrarlo en dos patadas pero bueno hay que por lo menos alertarlo es decir hablar de bioeconomía o de economía circular en el análisis de energía en especial en estos temas no funciona por otro lado los insumos que estamos incorporando dentro del sistema agrícola es decir para que funcione claramente de la mano o del agregado de la mano de obra del trabajo de la maquinaria es decir hay otra componente que también es muy muy importante y es de donde viene la fuerza de mi sistema es decir desde donde yo estoy poniéndole si se quiere fuerza al sistema como tal y es importante que uno considere digamos si la la energía que está viniendo está viniendo de maquinaria o está viniendo de animales que uno utiliza como elemento de fuerza por eso no todos los campesinos o pequeños y medianos agricultores necesitan un tractor y eventualmente de por sí lo entienden claramente en función de la potencia que ese tractor puede llegar a tener pero también está la potencia que uno puede llegar a utilizar de la mano del uso de los animales y esto no es volver al pasado es aprovechar más eficientemente recursos como tal y cuando uno tiene pocas hectáreas y las tiene que trabajar de una determinada manera y esas hectáreas yo tengo animales disponibles sean animales digamos animales grandes como se dice y los puedo aprovechar más vale aprovecharlo y no gastar energía en un tractor que consume permanentemente energía como tal esta perspectiva de la discusión de la mecanización dentro del sistema es importante porque también es importante discutirlo dentro de la agroecología es decir la agroecología no es solamente volver al pasado como tal y continuamente hacer las prácticas que se hacía anteriormente sino que es aprovechar en cada momento si vamos a hacer agroecología a niveles un poco más macro más grande es posible que uno necesite la incorporación de cierta maquinaria en muchos casos me voy a permitir decir que se necesita maquinaria adaptada para esta cuestión es decir no es cualquier maquinaria en cualquier contexto y situación sino que la adaptación de una determinada maquinaria es importante tenerla en cuenta para poder revisar particularmente estas cuestiones y bueno inclusive habrá que crear algunas otras máquinas es decir preparadas pienso por ejemplo y bueno lo están pensando ya es decir preparadas para trabajar a nivel de los de los de los policultivos también hay maquinarias que se utilizan en las prácticas inclusive de quienes promueven la agricultura industrial que no son tan alocadas y que no usan agroquímicos por ejemplo hoy se están desarrollando maquinarias que controlan el ataque de malezas está bien en sistemas de monocultura pero el ataque de malezas con láser este muy eficientes porque no usan energía combustible fósil renovable sino que usan energía solar y que van pasando por el cultivo eliminando las malezas y bueno discutámoslo si eso puede ser útil a los agricultores o no para poder controlar el ataque o la emergencia de algunas malezas dañinas y que encima las pueden identificar velozmente entre lo que es cultivo o cultivos y malezas y eso es interesante como para discutir en otras escalas si nosotros realmente queremos escalar en la discusión de la agroecología y estamos hablando como les dije al principio de esta charla estamos hablando de nosotros queremos cambiar millones de hectáreas es decir queremos alimentar al mundo con una perspectiva de esta y para esto hay que juntar cabezas hay que juntar innovaciones hay que juntar ciencia y tecnología y no solo una única mirada sino una mirada integral para estos procesos entonces creo que hay algunas cuestiones que son realmente clave analizar analizar justamente en términos de cómo están los distintos factores en la tierra en términos de una disponibilidad de suelos sin prácticamente ninguna limitación yo un poco les decía a ustedes andamos por los 14.000 millones de hectáreas disponibles pero de esas 14.000 millones de hectáreas ¿cuántas hectáreas disponibles o cuántos suelos buenos tenemos sin restricciones? muy poco es decir tenemos los molizoles tenemos un poco los alfisoles pero de esos molizoles tenemos 500 millones 400 millones de hectáreas en total un poco los números se empiezan a acotejarlo y a contestar un dato contra el otro en función de los datos de FAO y de otros dando vuelta es importante tenerlo en cuenta tierras que están en pendiente que ya de por sí pueden ser buenos suelos pero son suelos que en realidad terminan perdiendo porque son suelos que están en el proceso de erosión procesos que se vinculan con problemas de precipitación intensidad vinculada con eso pérdida de fertilidad hay una componente importante de tierras que están en un espacio importante que tiene que ver con el hecho de tierras pantanosas que están en áreas húmedas humedales como tal el pantanal lo están secando hoy en día para hacer soja y están desecándolo en términos de millones de hectáreas es decir entonces la enorme presión que hacemos sobre el Chaco sobre el pantanal sobre los cerrados de los cerrados sobre la amazona es un problema importante a tener en cuenta no tenemos tanta tierra disponible mucha de ella está ubicada en las áreas si se quiere más sensitivas un poco Andrea les mencionaba a ustedes cómo reaccionaban algunas fincas agroecológicas justamente lo que podría ser ese cinturón tropical de tierras en mucho riesgo en general es decir que es importante tener en cuenta son suelos ácidos son latosoles suelos lateríticos alto contenido de hierro de aluminio problemas importantes para el manejo que uno si lo maneja a nivel de la finca de una finca agroecológica va por un lado si lo maneja a nivel de extracción de cacao o banana como sucede esas plantaciones bueno los compañeros de Ecuador lo conocen mucho mejor que yo pero esas enormes plantaciones de banana a la cual le meten y le meten químico adentro de las bolsas para sacar directamente los cachos de banana que nos llegan hasta Buenos Aires o hasta Dinamarca o hasta donde sea es importante tenerlo tenerlo en cuenta como tal entonces creo ahí el manejo del agroecosistema es importante y el manejo a nivel de vuelta local de todo este proceso y cuando nosotros comparamos y esto está bueno para ver por ejemplo cuando vimos a Fukuoka ya comparamos Fukuoka contra la perspectiva de Fukuoka como ecosistema natural a la perspectiva de un agroecosistema y empezamos a mirar algunas cuestiones uno puede decir bueno yo me voy a poner a mirar pensa en los indicadores en la perspectiva de los indicadores que planteé y que vamos a volver a mostrar en la última charla es decir la productividad neta que tiene un sistema un agroecosistema es decir en términos de extracción bueno es alta comparado contra un ecosistema natural que eventualmente puede ser media puede ser baja puede llegar a ser alta también dependiendo en qué lugar uno lo esté analizando estos son digamos un poco basados en las premisas de Glissman de Stephen Glissman también Miguel Altieri y otros que son referencia ineludible para todas estas discusiones la construcción de las cadenas tróficas es decir y cómo cada uno va ocupando un nicho ecológico diferente es importante también es decir y la reconstrucción de esos nichos perdidos dentro de lo que es un agroecosistema es importante es decir hay un trabajo importante que perdemos generalmente cuando trabajamos fuertemente a nivel de la diversidad de especies y la diversidad genética dentro de los agroecosistemas perdemos lo vimos un poco ya y hay que recuperar genética hay que recuperar diversidad rápidamente es decir Andrea mencionó me gustó esa mención que se hizo también en el en el Congreso de Agroecología porque se vienen los huracanes ¿por qué soporta digamos una finca agroecológica se banca más o menos por supuesto dependiendo la enorme fuerza que tiene un huracán con respecto a una finca no agroecológica y porque lo que tiene es diversidad de especies tiene una trama que le permite soportar embates externos muy fuertes y que permite una capacidad de resiliencia del sistema que puede hacerlo caer pero que le permite subir de vuelta si fuera una sola especie pum se voltea y se acabó digamos la producción y cuando estamos hablando de soberanía alimentaria y de garantizar los alimentos de los que van a comer al día siguiente ahí está la clave de la estabilidad del sistema y ahí está una clave importante y fíjense cuando un poco Griezmann le habla de los ciclos biogeoquímicos un poco lo llaman ciclos minerales pero son los ciclos biogeoquímicos el agroecosistema es abierto es decir entra y salen cosas es decir lo que le hablábamos un poco del flujo de nutrientes de esta mañana y en los sistemas naturales el ciclo es cerrado porque están todos los actores trabajando conjuntamente es decir entonces creo que ahí hay algunas cuestiones que son importantes a tener en cuenta fíjense un poco también cuando se habla de la fenología del sistema como por supuesto el agroecosistema lo preparamos nosotros lo condicionamos nosotros y ponemos los cultivos que consideramos y en el ecosistema natural por supuesto es estacional y fluye naturalmente está generalmente en lo que podríamos entender como un estado un estado climáxico dentro de de lo que es la estabilidad del propio del propio sistema es decir está en un estado clímax un estado maduro maduro no quiere decir quieto maduro quiere decir que está que soporta presiones desde afuera y vuelve permanentemente a su estado natural a su estado digamos más integral cuando en realidad el agroecosistema está continuamente siendo tirado hacia atrás hacia las primeras etapas de su elección este diagrama que es de Odum y que a mí me parece muy importante destacar y tener en cuenta en términos de las calorías de insumos energéticos cosechados por cada caloría de alimento producido y por qué me parece a mí importante esto porque acá vamos desde la casa y la recolección en la cual hay que poner la energía quizá nosotros no lo vemos pero para ir a recolectar este alimento hay que gastar energía piensen simplemente en los colectores de miel de palo miel de monte el tiempo que tienen que recorrer la energía que tienen que gastar los riesgos en los que se tienen que exponer para obtener una cantidad de energía y los balances te termina mostrando esto prácticamente al ser los trabajos de Odum estamos hablando prácticamente de una crítica a la revolución a la revolución verde no posterior acá tendríamos que agregar un poquito más algunas otras cuestiones pero prácticamente está todo lo que sería de la producción de huevo leche carne carne está volada todo lo que tiene que ver también con la producción de granos en todos los sentidos menos lo último pero de alguna manera en términos energéticos es importante tenerlo en cuenta fíjense las comparaciones entre la energía puesta para la generación de cultivos granos un poco más abajo todo eso y después empiecen a mirar todo lo que me cuesta a mí en términos energéticos la producción de leche la producción de carne la producción de huevos ¿ok? concentrado proteínico de pescado miren ahí la cantidad de energía puesta dentro de estos procesos ¿no? es decir un poquito la soja que también entraba allá en Estados Unidos la soja en la Argentina hasta los años 70 era una desconocida podríamos contarle la historia en otro momento si alguien le interesa de cómo llega la soja a la Argentina quién lo trae cómo la traen ¿no? no la soja transgénica la soja el cultivo de soja como tal pero en definitiva esta relación que me dice a mí cuánta energía le pongo y cuánta cosecha ¿ok? y esto es importante tener en cuenta porque a veces uno le pone mucha energía y termina sacando o gastando mucha más energía de la que termina poniendo dentro del propio sistema entonces integrando todas estas cuestiones del agroecosistema como tal es decir una de las preguntas o la premisa más importante de todo este proceso tiene que ver con bueno el diseño agroecológico es decir que a mí me obliga a integrar las componentes de manera tal de aumentar la eficiencia biológica general del sistema además preservar la diversidad o la biodiversidad mantener su capacidad productiva y evitar justamente generar un sistema resiliente es decir generar un sistema que se autorregule frente a los embates externos este diseño de hecho tiene que imitar como les decíamos claramente si la estructura y la función de un ecosistema natural en lo posible por supuesto local porque si no no estamos hablando lo mismo es decir el gran problema de la agricultura industrial es que los tipos te crean y te diseñan un cultivo que se puede adaptar para distintas regiones en distintas partes del mundo o de interés extensivo en general les voy a poner un ejemplo ¿por qué les importó cuando cuando difundieron los primeros eventos transgénicos en los grandes territorios? si ustedes ven la historia de la difusión de la agricultura transgénica a nivel mundial no les interesaba a los tipos llegar a Nicaragua o a Costa Rica o implementar agricultura transgénica en Bélgica lo que les importaba era llegar a los Estados Unidos Canadá Sudáfrica Argentina Brasil China la India es decir los grandes países que tienen grandes territorios y grandes expansiones en modelos agrícolas ¿sí? esto se diferencia totalmente de nuestra perspectiva de base local ¿ok? es importante o por lo menos para mí me parece importante considerar este tipo de cuestiones recién después se acuerdan de Nicaragua o se acuerdan de Guatemala que en general les terminan jodiendo la vida porque les terminan digamos perdón por la palabra pero les terminan si se quiere incorporando cultivos que les perjudican sus sistemas locales de producción con muy poco beneficio para las compañías para las compañías biotecnológicas pero bueno en definitiva la comodidad de poder aplicar modelos o paquetes por eso se les llama claramente paquetes paquetes tecnológicos para poder expandir este tipo de situaciones de esa manera y no de otra es decir trabajar sobre un suelo que el suelo esté vivo biológicamente vivo promover control natural control de plagas recicladas nutrientes y todo ese tipo de cuestiones un poco vinculado con esto es importante también en función de Griezmann y otros autores reconocer las diferencias del ecosistema natural el campesino de la agricultura industrial las interacciones tróficas como yo les decía la heterogeneidad del hábitat que no lo mencionamos muy claramente pero que bueno hay que tratar de emular en el ecosistema de la agricultura familiar o campesina un sistema digamos muy muy heterogéneo muy rico que permite digamos la capacidad de resiliencia de este sistema trabajar a Miguel Altieri no le gusta mucho esta palabra pero al principio cuando él empezó a trabajar en estos temas hablaba de esto y trabajaba también en los temas de manejo integrado de plagas y enfermedades a mí tampoco me gusta porque ha sido muy usado por la industria es muy promovido también por las escuelas de FAO de los CEGIAR de todos estos grupos en los centros digamos internacionales de pensamiento agrícola pero de alguna manera algunas cosas es útil porque bueno nos permite a nosotros ponernos a pensar digamos en ayudar a controlar muchos de estos de estos procesos también es decir un poco ustedes tienen allí la definición no se las voy a repetir se utilizan técnicas prácticas para poder controlar el desbalance podríamos decir nosotros desde nuestra perspectiva agroecológica que se genera en un determinado sistema buscando nuevamente el equilibrio o el balance dentro de ese sistema distintas prácticas nos gusta más por supuesto todo lo que tiene que ver con el control cultural algunos lo emulan al control mecánico otros al control biológico algunos otros suman por supuesto todo lo que tiene que ver con el control químico en la agricultura familiar si la agricultura familiar no es agroecología o puede serlo o no no necesariamente y pueden utilizar digamos distintos controles químicos para eso aprovechar un poco lo que nosotros vimos en términos de controladores de controladores biológicos la función de los polinizadores hoy en día es más que importante el trabajo del manejo de un agroecosistema es decir pastoreando ahora estamos bastante acostumbrados a ver ganado pastoreando poco menos ver a gallinas pastoreando pero es una práctica agroecológica creciente importante con gallinas felices carne un poco más magra y dura de mucha mejor calidad pero hacia eso vamos no solamente en la Argentina sino en una buena parte del mundo entonces ya no es necesario solamente estar pensando en procesos de pastoreo animal con una carga de si se quiere de residuos animales importantes sino quizá menos la gallina justamente la cama de pollo es un nutriente importante para el suelo y si yo voy moviendo esos animales de un lado al otro no concentrándolo que también genera otro tipo de problema es importante ver gallinas pastoreando como tal algunas cuestiones y definiciones vinculadas con algo que por lo menos me parece que es importante que uno lo tenga en cuenta que tiene que ver con los umbrales umbrales de daño umbrales bueno uno dice bueno en qué momento uno tiene que poner la voz de alerta cuando se produce algún tipo de problema y bueno miren el momento más importante de poner alerta es cuando se produce lo que se conoce como el umbral de daño económico y esto se da tanto para la agronomía convencional como para la agroecología es decir en el momento en que aparece mucho bicho muchas plagas sobre el sistema y uno lo sabe claramente es decir la cantidad de tal especie sobre una determinada planta o medida a través de un círculo de un metro cuadrado general que me permite identificar tantas especies me va a marcar en la tendencia de una superficie de un hectáreo lo que fuera o sea extrapolación ojo que se viene digamos un problema importante y esto se genera a través de los desbalances ¿sí? entonces tratar de recuperar ese balance es importante porque bueno después de eso lo que se termina perdiendo o afectando fuertemente el cultivo en lo que uno tiene que mantenerse o mantener digamos su sistema productivo es justamente en un umbral de daño aceptable ¿qué es eso? y que los bichos coman también ¿está claro? hay una parte del sistema que a diferencia de la de la agronomía convencional no es un problema que haya bichos no es un problema que haya que haya distinto tipo de de insectos que algunos pueden considerar daninos si no están en el en el nivel de ataque de riesgo y estarán equilibrados también porque yo eventualmente voy a necesitar para mis controladores biológicos que sus larvas se alimenten de esos controladores necesito bichos que tienen que ser controlados para que se pueda desarrollar un determinado hongo necesito insectos en los cuales ese hongo pueda poder atacarlo y destruirlo si no tengo esa masa mínima de insectos considerados dañinos por ejemplo no voy a tener hongos controladores biológicos no voy a tener microinmenopteros no voy a tener perimenopteros no voy a tener vaquitas no voy a tener ok entonces necesito bichos de que tipo de los buenos y de los malos estamos entonces esto es importante tenerlo en cuenta porque esto es lo que cambia un poco la lógica de decir che ponele o metámosle tal cosa porque tengo tal no 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 cuidado porque si no estamos en ningún nivel de riesgo y el umbral de daño es el aceptable bienvenido sea porque tengo mis controladores biológicos dando vueltas por ahí y esto cuesta me parece que es importante que ustedes lo consideren si está claro no tiene que haber una población de insectos restringido al cero es decir no ver a nada como antes era digamos lo que se pensaba en el campo uy ve una chinche y le voy y le meto insecticida a lo loco no dejala tranquila la chinche ok es decir deja tranquila apareció espodoptera bueno dejala tranquila es decir va a haber otros controladores si los tengo en el sistema si yo sé si yo conozco el sistema en el que estoy trabajando si no lo conozco por supuesto lo primero que van a hacer es meterle agroquímico para poder este para poder controlarlo entonces es importante que estén los dos actores dentro del partido esto me parece que es relevante que nosotros lo tengamos en cuenta porque estos saltos se producen justamente cuando se produce el desequilibrio previo si no no se produciría si no los controladores están funcionando acá ahora que pasa si yo con insecticida vengo y controlo acá mate a todos los controladores biológicos que estaban acá lo que significa voy a tener más plaga acá y acá al matarlo de vuelta a más químico voy a tener más plaga todavía ¿se entienden? voy construyendo un círculo vicioso en lugar de un círculo virtuoso de mi sistema es importante esto todo en cuenta recordar un poco lo que les mencionaba del trabajo de Miguel Altir para recuperar un poco todos estos procesos en los que estábamos hablando sobre el manejo de la finca agroecológica y sus funciones dentro del agroecosistema como tal nosotros en el grupo en particular y especialmente los desarrollos de la doctora Silvia Mateucci que fue una de las directoras previas a mí del GEPAMA trabajó y fomentó en Argentina y en la región y creó la sociedad científica de ecología del paisaje trabajamos en ecología del paisaje trabajamos en la construcción de alguna manera desde el punto de vista ecológico el reconocimiento de ese paisaje y la importancia que ese paisaje tiene tener flores dentro de un sistema un poco las compañeras lo mencionaban el otro día es importante es bello pero además cumple funciones y nos permite a nosotros recuperar servicios ecosistémicos importantes esa ecología del paisaje nos permite a nosotros identificar características que se ven desde su estructura desde su función y desde el cambio que va teniendo ese paisaje a lo largo del tiempo esa estructura responde al arreglo espacial de los elementos del paisaje que están allí la función a los flujos horizontales dentro de ese paisaje y que generan también lo que me permiten a mí construir áreas de conectividad que es importante tenerla en cuenta es decir no es solamente el parche de paisaje sobre el que trabajo o conozco sino la importancia de los corredores biológicos para garantizarme esto yo tengo una matriz de paisaje total cuando tengo asegurados los corredores supongan ustedes que cortan este corredor o que cortan este corredor y este ecosistema en términos de paisaje y este y este que podrían eventualmente ser similares y podrían recuperarse a través del flujo del material biológico que va de un lado al otro ya no tienen el mismo valor porque esto de alguna manera integra todo un conjunto de importancia que responde a toda esta matriz que tengo acá si yo corto esto y esto me queda este parche y este parche se puede decirlo cada vez más chiquitito y el flujo de genética de material genético de un lado al otro se reduce totalmente y se produce un efecto endogámico que termina eliminando de alguna manera el parche B lo mismo con el C por eso a veces cuando la gente se enoja y dice bueno si cortamos si usted se cortó el corredor y usted ahora quiere matar esto y si esto no va a servir para nada aunque sea duro de alguna manera tenemos que un poco mirarlo desde el punto de vista porque esto es ecología de paisaje pura y dura en términos de justamente reconocer la importancia de los paraches la importancia de los corredores los bichos no van por acá ni siquiera son tan tontos no van con un paraguas para protegerse del sol es decir van justamente buscando espacios en los cuales encuentran áreas de reproducción de hospedaje de descanso de recuperación de alimentación de un parche hacia el otro y funcionan de esta manera estos corredores funcionan estos corredores que tenemos acá entre áreas urbanas en una matriz que está aquí y que me permite a mí unir este corredor con este parche con este parche que está acá ok entonces esto es importante tenerlo en cuenta porque también hace al trabajo agroecológico como tal cuando estamos hablando justamente de decir yo me hago mi finquita agroecología fenómeno está todo bien y lo demás que todo soja yo soy el único que hace agroecología yo soy un capo y todo lo demás soja no te sirve para nada ok entonces además de transformar la propia área hay que promover espacios importantes que generen corredores de un lado al otro porque si no lo que termina sucediendo es que se cambia la historia de ese proceso y se termina perdiendo digamos áreas importantes es decir en términos de qué cosa y bueno si yo no tengo áreas de conectividad le hace parches lo que termino teniendo es una pérdida importante vinculada con las cosas que a mí me interesan cuando nosotros hablamos del EVA el escudo verde agroecológico que mencionamos poco y nos parece trabajamos tanto en eso el hecho de tener áreas que permiten digamos desde sostén de las áreas como áreas buffer de conectividad de un parche con otro que permiten también el acercar cierto contralor de especies que van desde un lado hacia el otro le hace por ejemplo pájaros que se nutren en este rango o en este rango o insectos que llegan solamente hasta este rango van y vienen y que cumplen funciones quizás sobre un cultivo y que eso no se ve o que pocos lo han visto hasta ahora Cecilia Ramírez hizo su tesis doctoral que también guiamos y que trabajó justamente sobre la función de los parches en áreas de borde de vías férreas hacia cultivos agrícolas y ganadería y encontró cosas muy muy interesantes y la importancia de los servicios ecosistémicos que no eran evaluados que no eran contemplados que para los chacareros en muchos casos esto termina siendo digamos algo inútil que nadie aproveche lo que fuera y que los tipos ni siquiera contabilizan el servicio porque bueno no lo han pensado todavía es decir el servicio importante de regulación del sistema que termina dando esto hay algunas cuestiones que son importantes a considerar cuando nosotros estamos discutiendo este tema de los parches y cómo podemos ir integrando cosas que parece que no se vinculan o que nos cuesta vincular en función de los arreglos espaciales que hacemos de un determinado sistema sobre otro un poco propuestas hechas por Silvia Mateucci porque propuestas hechas por mi compañera Mariana Silva que también trabaja en ecología de paisaje son importantes tenerlo en cuenta en función de lo que nosotros planteamos para los escudos verdes es decir en términos de que en ese escudo verde hay que ayudar a construir por un lado esas áreas de protección de borde urbano productivo y de descanso y recuperación de distintas especies que cuanto uno más lo va complejizando mejor todavía para la especie como tal en términos de esa recuperación de todos los servicios de alguna manera ecosistémicos que se van teniendo o que se van perdiendo dentro de un agroecosistema como tal y creo que ahí hay una característica importante que los parches terminan nosotros mostrándonos en términos de la importancia que tienen y que nos ayuden a recuperar servicios importantes que a veces no son contemplados inclusive nosotros por ejemplo en las áreas de borde hoy en día en esa construcción de lo que llamamos agroecosistema Morelo un poco justamente las áreas de borde también las llamaba neoecosistema porque en general son ecosistemas transformados pero es un área en la cual podemos no solamente tener espacios para la producción tenemos parte en algunos casos hasta tierras fiscales que pueden ser convertidas en corredores tierras que están a la vera de caminos o tierras que están a la vera de vías férreas y pueden ser corredores simplemente para recuperar servicios culturales importantes esparcimiento cuestiones estéticas de visualización por ejemplo yo vivo en la zona de Bellavista Muñiz y alumnos nuestros de la carrera de ecología hoy con cargos directivos en el municipio han ayudado a impulsar el corredor aeróbico desde San Miguel hasta Bellavista y tenemos prácticamente más de 6 kilómetros de corredor continuo impensado en otras épocas y hoy recuperado no solo como corredor sino que la muchachada también se llevó y se puso todo lo que tiene que ver con arbolado nativo con recuperación a través de vivero con huertas a lo largo del corredor aeróbico y la gente ve mira y copia entonces creo que hay alguna cuestión importante inclusive para repensar en nuestros espacios periurbanos o de interfase de pueblos y ciudades especialmente intermedias en nuestros países en América Latina cosas que son relativamente sencillas de reflexionar y de trabajar y que sin embargo muchas veces no se tienen en cuenta algunos comentarios sobre la sucesión es decir que pasa con el agroecosistema y el agroecosistema se trata de tener en las primeras etapas esta sucesión primaria como progresión a partir de la aparición de un sustrato intacto o no colonizado previamente a una sucesión secundaria en la cual de alguna manera se avanza o se trata de estar de la mano de un modelo de transformación desde la agricultura industrial y en ese proceso yo lo voy tirando siempre para atrás para mantenerlo dentro de un sistema secundario y no en un proceso de recuperación importante o de ganancia de espacio para por ejemplo poder sostener un sistema de la manera en que nosotros podemos verlo a través de ello y ahí tenemos un montón de cosas como para para discutir y pensar también una cosa importante a tener en cuenta son las especies colonizadoras es decir este día veíamos una interesantísima presentación de un compañero de Chile y en un área totalmente digamos este de altísimas restricciones climáticas y ambientales en las cuales los problemas de falta de agua de salinidad y todo justamente necesita especies que sean realmente colonizadoras y esas especies colonizadoras son las especies adaptadas son las especies del lugar no puedo traer otra cosa tengo que investigar y trabajar exclusivamente en ese lugar para ver qué es lo que había lo que hay y lo que eventualmente podrá funcionar y en este caso por ejemplo tenemos especies simplemente como ejemplo especies colonizadoras que a mí me traen nitrógeno en el sistema y que me permiten recuperar nitrógeno en el sistema los compañeros de Bolivia que conocerán muy bien la queguiña es decir el trabajo que la queguiña hace en términos de bancarse lo que se banca a esas alturas de soportar un sistema digamos con muy escasa disponibilidad de agua que además de todo eso me aporta una buena cantidad de materia orgánica en condiciones totalmente adversas y que encima tiene una capacidad de penetración y de transformación del sistema suelo que es importante y que me gustaría escuchar después a los compañeros de Bolivia si tienen algún aporte adicional sobre la queguiña pues es una planta que a mí un arbusto árbol en algunos casos pero arbusto a esa altura que me parece que es importante que la destaquemos mucho más y en ese proceso de sucesión que se va teniendo es decir los procesos en términos de tiempo un poco yo les mencionaba y les mostraba algunos otros ejemplos de restauración ecológica a lo largo del tiempo en zonas templadas que es relativamente más sencillo de hacer a través de la transformación de un campo agrícola abandonado en un nuevo campo en producción que recupera o que me permite a mí incorporar sistemas agrosilvopastoriles y encima después convertirlo en lo que ustedes pueden ver allí como tal y es un proceso importante esa sucesión secundaria a lo largo del tiempo porque bueno me permite a mí integrar desde herbáceas hasta arbustos y árboles de distintas alturas que se nutren recurrentemente y particularmente trabajando en los trópicos donde también hay mucha información vinculada con todos estos procesos ustedes ahí tienen distintos sistemas en los cuales no nos da el tiempo a nosotros para incursionar para abordar pero que bueno que es importante tener en cuenta en términos de ese proceso de transformación y por el otro lado también el proceso en el cual hacia dónde va ejemplo actores importantes de cambio estacional o cambio ambiental nos permite a nosotros ver la estabilidad o no en un determinado sistema dependiendo del viento de cosas tan elementales como la fuerza del viento y cuán estable o no es un determinado sistema una cosa interesantísima en términos de los procesos de recuperación podríamos decir más que regeneración de un determinado sistema por de comentarios nada más sobre sobre lo que ya un poco mencionamos no es decir nosotros más que trabajar en agroecología urbana per se trabajamos en interfase y en la interfase nos encontramos con todos los despioles nos encontramos con todos los problemas de la de la agricultura y ganadería industrial que pueden incluir hasta lo que podrían ser los efectos de los feedlots o ganado estabulado como se lo conoce en otras partes o ganado en pesebre como también se lo conoce hasta los efectos de la agricultura transgénica y la intensidad en lo que tiene que ver con la aplicación de agroquímicos hasta dentro del propio sistema urbano en términos del uso de químicos hasta dentro de las propias ciudades es decir hoy han empezado nuevas discusiones sobre el tema del no uso de agroquímicos dentro de la ciudad pero hasta hace muy poco y en algunas ciudades y pueblos no solo de de aquí sino de una buena parte del mundo se sigue utilizando el bifosato para controlar las hierbas en la propia universidad de general Sarmiento este graciosamente los señores que controlaban el césped aplicaban glifosato y bueno este eso es muy llamativo porque uno hasta llamó la atención en ese sentido y los tipos seguían metiendo glifosato por todos lados es decir hablamos inclusive con un dictamen de la propia universidad en contra de glifosato y cosas por el estilo qué quiero decir con esto lo risueño que es a veces el hecho de decir bueno están prohibiendo algo pero todavía algunos lo siguen impulsando más allá de lo debido en la agroecología urbana por supuesto que tendría que estar prohibido el uso de cualquier tipo de agrotóxico porque lo está tirando sobre las cabezas de las personas en forma directa la agroecología urbana es una enorme oportunidad hoy en día para producir y para para generar transformaciones importantes en la recuperación de lo que ustedes vieron al principio es lo que yo les mencionaba de servicio ecosistémico en conversión de no ese agroecosistema yo ahí trabajo sobre un neoecosistema es decir es un montón de cosas eso pero que agricultura en realidad como tal fue en algún momento posible estamos hablando de las fincas en muchos casos pero en otros casos no fue son áreas abandonadas son lo que se conocen como tierras marrones inclusive son áreas abandonadas industriales que hay que recuperar y restaurar primero hay que llevarlas a la producción de biomasa después de esa biomasa generar un tratamiento ese tratamiento recién como incorporarlo al suelo quitarlo de ahí y generar otro tipo de procesamiento y recién ahí entrarle al asunto para la producción de alimentos pero no es un tema menor es decir el caso de la ciudad de Rosario que creo que es un ícono representativo de la producción histórica de la agricultura urbana en su principio y luego de la agroecología urbana a posteriori es un ejemplo como para para seguir yo recomiendo que ustedes investiguen y busquen todo el trabajo de agroecología urbana en Rosario inclusive hay muy buenos videos sobre este tema no tenemos tiempo nosotros de pasarlo pero todo el trabajo de gente como Antonia Latuca como Lucho Lemos como Eduardo Sevilla Guzmán como Graciela Otman creo que merecen un reconocimiento y un conocimiento del trabajo histórico que han hecho porque hace más de 25 años que vienen trabajando en eso cuando nadie prácticamente lo hacía Eduardo Piaggi ¿por qué digo esto? porque ahí está donde por ejemplo y Eduardo lo mencionaba el otro día porque él se enamoró de ese ejemplo de agroecología urbana porque ahí hubo un proceso de transformación social importante ahí se encomendaba a muchachos que no tenían prácticamente ninguna salida de vida un camino distinto y ahí aparece Lucho Lemos y les encarga digamos la recuperación de la biodiversidad de distintos tipos de semillas nativas y Lucho crea su jardín y su intercambio de semillas en todos lados y bueno eso es la agroecología urbana de transformación social que muchos impulsamos y este es un ejemplo real y es un ejemplo que hemos usado incluso nosotros para mostrar en Naciones Unidas no solamente como un caso sino como una alternativa para promover en pueblos y ciudades de distintos lugares del mundo y que generan digamos una transformación importante en ese sentido el primer lema que tenía el centro de producción agroecológica Rosario el CEPAR era donde antes hubo basura hoy hay verdura porque el único lugar que a los tipos les dejaban eran los lugares vinculados a los basurales como para poder utilizarlo por supuesto una de las preocupaciones iniciales era bueno que hacemos con esta tierra es decir porque estaba totalmente contaminada y el primer trabajo que se hizo justamente fue un trabajo de restauración ecológica importante a través del manejo biológico por ejemplo el casinto de agua es un excelente extractor de metales pesados que después se puede generar biomasa y esa biomasa se puede aprovechar en biodigestores es un poco lo que empezaron a hacer allí los compañeros entre otros ejemplos más que interesantes como para recalcar pero el caso de la de Rosario es un ejemplo a emular y creo que de ahí arrancan un montón de ejemplos también Santa Fe es una provincia que fue más perceptiva incluso que por supuesto nosotros ya estamos en Santa Fe y no en Buenos Aires lo mencionamos el otro día justamente porque había más percepción sobre el problema que en el propio Buenos Aires que no se quería ver o que no no se ayudaba mucho desde las políticas públicas hoy parece que descubrieron la agroecología tenemos la esperanza que más allá de los cartelitos que se pongan se haga este el trabajo en serio este trabajo en serio implica dedicación transpiración y compromiso semillas recursos y palas así que creo que por ahí un poco va la la cuestión de ese proceso de transformación que muchos anhelamos como para empezar no es la agroecología solamente hacer la huertita sino sumar algunas componentes más vinculadas con esto y este tema de la agroecología urbana como tal creo que ustedes van a entender esto es un poco la imagen de Springfield en términos de huella es decir muchas veces la gente no piensa y no reflexiona desde donde vienen sus alimentos y es interesante para cuando hablamos nosotros de agroecología urbana decirles bueno qué pasaría si a ustedes les cerramos directamente la ciudad y no entra nada ni sale nada de dónde vienen los alimentos y hacia dónde van sus porquerías y hay un poco el tipo en la ciudad puede empezar a reflexionar de una manera totalmente distinta a la forma en que al principio podía pensar no es decir que los alimentos que le llegan se pueden llegar a perpetuidad de manera permanente y además es importante tenerlo muy muy en cuenta porque hay algunos datos que empiezan a aparecer ahora y que empiezan a mostrar que el papel de la producción de alimentos en ciudades no es un tema menor no puede compensar ni es esa la idea que lo puede hacer porque es prácticamente imposible compensar toda la demanda de alimentos de fibras de textiles que se necesitan en una ciudad pero si puede compensar una parte relativamente importante no quiero tirar el número porque la Juego lo está rechequeando hoy en día pero estamos hablando de un número interesante que permite recuperar muchos de estos espacios que hasta hoy no se venían viendo y que bueno que es importante considerar es decir que pasa cuando uno cierra una ciudad y todo lo que le venía de afuera ya no entra y bueno tendrían que pensar un poquito más en lo que termina pasando y que termina a veces siendo un poquito la envidia de quienes no se ocuparon de tener un huerto o quienes lamentablemente no pueden tenerlo pero de alguna manera también a nivel de hoy en día de los edificios como lo veíamos uno puede construir y recuperar de una manera más que interesante mucho verde a nivel digamos de paredes de terrazas de techos y hasta de subsuelos si se quiere en producción de base agroecológica ahí justo entra Graciela al área y quien nos ha mostrado el otro día claramente la importancia que tiene y las ganas que se puede tener cuando uno trabaja en una terraza desde el punto de vista agroecológico y cómo la puede convertir creo que ahí hay una componente más que importante para considerar por todos nosotros los sistemas participativos hablamos un poco les voy a hablar un poquitito más más adelante pero me parece y estamos escribiendo un documento sobre sobre esto también pero nos parece importante rescatarlo justamente para separarlo rápidamente de que la agroecología urbana debe ir por este camino y no por otro y la construcción y apoyo de todo esto hacia una economía social y solidaria que nos permita avanzar fuertemente sobre estos procesos es decir si otros lo hicieron y son de economías de países ricos y están promoviendo el apoyo a sus pequeñas y medianas familias rurales por qué nosotros que somos más pobres pero que tenemos los recursos no lo vamos a implementar entonces un poco esas son algunas de las ideas que tenía para compartir con ustedes en el día de hoy y lo que vamos a hacer ahora es un pequeño intervalo de unos 10 minutos para descansar un poco la garganta y prepararnos dos cosas para el taller este junto con los compañeros que estamos asignando digamos ahora han aparecido más intereses entonces estamos asignando estas segundas partes para consecutivamente escucharnos y ver sus presentaciones de más o menos unos 15 a 20 minutos cada uno hoy tendríamos 5 presentaciones para hacer y también las preguntas no se queden con preguntas no me pidan que les responda después por escrito las preguntas porque me quedan los dedos mochos y capaz que me es más fácil y además es más interesante poder compartir comentarios todos y preguntas entre todos para que todos las podamos aprovechar porque mutuamente estamos aprendiendo continuamente de todo esto así que si les parece bien para que me descanse la garganta un cachito cortamos estos 10 minutitos y volvemos a la sesión a las 10 y 40 bueno les mando un abrazo a todos estamos en contacto para que me descanse